Y la pandemia por COVID-19 triplicó el número de embarazos en adolescentes en Oaxaca. Justo para eso, nuestra compañera Yadira Sosa nos tiene la siguiente información. Adelante, Yadira, te escuchamos. Aunque el registro de embarazos en adolescentes iba en descenso en la entidad, el sector salud notificó que en 2021 se triplicó el número de casos en comparación con años anteriores al registrar un total de 21,475 en aquellas de 12 a 18 años, cuando en 2019 y 2020 fue de 8,032 y 6,114 respectivamente. Al señalar que este incremento fue alguna de las consecuencias de la pandemia por COVID-19 debido al confinamiento, la suspensión de algunos servicios y la resistencia de la población a acudir a las unidades médicas, personal de los servicios de salud de Oaxaca señalaron a Valles Centrales, Costa e Itzmo de Tehuantepec como a las regiones de mayor incidencia. En lo que va de 2022, el sector salud precisó que de los 3,153 embarazos en adolescentes notificados en la consulta de control prenatal, 70 correspondieron a menores de 15 años y 887 de 16 a 19. La dependencia precisó que en comparación con 2021, en este año la cifra de embarazos en adolescentes puede ser menor debido a la intensificación de actividades en la promoción de métodos anticonceptivos y de planificación familiar en diferentes unidades de primer nivel de atención. La dependencia recordó que la edad recomendada para embarazarse es de los 25 a 30 años, a fin de evitar alteraciones o que no haya factores de riesgo, ya que las defunciones o complicaciones son muy frecuentes en pacientes menores de 20 años, adolescentes y mayores de 40 años. Para El Imparcial TV informó Yadira Sosa.